¿Qué tal? Entonces, ahora estamos en la tienda Amazon. ¿Se puede decir que es la tienda más moderna del mundo? Sí, bueno. ¿Por qué? Porque no hay cajeros. Solamente entras, agarras los que quieres y te vas. ¿Cómo funciona? Pues necesitas la aplicación de Amazon, que no se vea mi código, y lo escanealas al entrar como si fueras a entrar al metro. Sí. En toda la parte del techo hay sensores, cámaras que están vigilando tu movimiento y pueden ver lo que agarraste y lo que te llevas básicamente y te lo carga automáticamente a tu cuenta. Entonces, vamos a tratarlo. ¿Vas a sentirme, Doli? ¿Vas a sentirme, Doli? ¿Estás riendo? ¡Hola, Doli! ¡El futuro está aquí! Ok, ahora voy a entrar yo. Ahora, vas a entrar. Voy a entrar en tu parómetro. Ya va. Ok. Entonces, esta es como una tienda, ¿cómo le describirías? Como un Oxxo, ¿no? Ah, sí, es un Oxxo. También no está tan barro, porque tiene para que te hagas unos... Hotcakes. Tus pancakes, tu miel, o sea, igual te puedes hacer hasta un desayuno. Burritos. Burritos. Y allá afuera tienen microondas para que, si te lo quieres calentar y comer aquí mismo, está súper chido. Y la gente, los que están aquí nada más como asistiendote, pues nada más están ahí realmente para si llegas a ocupar algo. Pero, este, ni te molestan ni nada. Entras, agarras tus cosas y vas. Exacto. Y, pues, tiene, tiene todo básicamente lo que en una ciudad ocuparías. Una ciudad tan... Es muy rápido. Una ciudad tan moderna. Pues, que hay tanta gente. Exacto. Hay de todo. Y, pues, la verdad, no sé, no quiero agarrar nada. Vamos a agarrar unas cosas nada más para ver cómo funciona. Pero, pues, supongo que no está bien ni que las toques porque, pues, te están viendo. Si la agarras, ya, ya va lista. ¿Este está lista? Sí. Sí, pero ahorita. Ah, aquí hay sushi. Tienen platitos de sushi. Los doritos, chetos, patitas fritas, todos sabores, palomitas. A andar, a andar. A andar, a andar, a andar. Ya está súper chido. Está como todo. Para que te sientas como, eh... Pues, más, más moderno, como más, este, aja en el futuro. Y, pues, la neta, sí, está súper chido, súper sorprendente, pues. que vienes y agarras tus cosas en chinga te vas para tu casa no tienes que no tienes que hacer fila llegas agarras tus cosas y listo vamos tu que opinas? esta muy bonita, no tiene la gran cosa porque esta chinga que hay un buen de todas tus sodas que puedes querer bebidas energéticas si venden alcohol? no, no venden esa es la única desventaja pero tienen un buen de cosas lo que estaríamos a ver es los precios como cuanto cuesta un récord normalmente? o vas a tener con one more house? te lo van a cobrar claro que no no puedes, eso bueno, no se cuanto cuesta, nunca tomo bebidas energéticas pero por ejemplo aquí cuesta $2.50 un Red Bull de los pequeñitos porque hay unos bien grandes la neta no se cuanto cuesta pero lo vamos a checar ahorita $2.50, ah esta igual no se cuesta lo mismo, la neta esta chido y me imagino que pues habrá, me imagino que habrá unas cosas que me gustan un poquito mas carita pero la conveniencia pues vale la pena y para los que no sepan Amazon aquí en Estados Unidos y ya en muchos otros países ya es es una compañía súper grande y sumbrosa es su dueño, Jeff Bezos es el hombre mas rico del mundo ahorita realmente es una compañía que esta pues rompiendo la misma en un chingo de cosas normalmente empezaron con los envios a casa ahorita pues siempre, siempre es todo acerca de tecnología todo acerca de tecnología y pues aquí esta una muestra todos esos son sensores, son cámaras y están viendo lo que agarras básicamente pues aquí vamos a seguir viendo pues todos los productos tienen huevos aquí si tienen huevos mantequillas queso portán leches cuchitas ensaladas osea cuchitas que normalmente se te acaban en la casa porque ahí voy a mantener un punto agarramos aquí es una ciudad que quiere eso pues todo a la mano rápido y pues súper eficiente pero no manches, no sabía esta carne tiene osea te puedes agarrar un un es orgánico oh si no manches no manches red gel jajaja ya se me dio como hambre entonces tenemos un rebuy orgánico no esta mal no esta mal normalmente en la tienda eso es lo que te cuesta un un pedazo de rebuy que esta chiquito pero esta decente no esta mal ahorita no lo agarro porque pues no no voy a cocinar hoy jejeje pues vamos a agarrar algo no puedes agarrar un poquito y eso que te cortes no no que quieres pero diga no no el azul que agua? what? smart smart? ya agarramos un smart water y un smoothie pequeño vamos a agarrar que mas agarramos? sorry sorry ja 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 ya ah pues tienen mermeladas Y como pueden ver, los empleados trabajan mucho. Pues me imagino que nada más haces. Tienen gomitas y chicles. Hacemos las cosas y nos salimos. Así es todo. Te sales así, sin más ni menos. Ya puedes agarrar. No manchen. Sin colas, sin filas, vamos. Voy a ver mi cuenta de banco. Ahorita lo checamos. Vaya, no sin colas. Vaya, no sin colas. Ve. Entonces, estamos en San Francisco. Y bueno, esta primer visita a la Amazon Google Store, que es una tienda estilo Oxxo. Sería la tienda más moderna del mundo. Pues nada más es de entrar, agarrar tus cosas y vámonos. Ya con eso nos despedimos. Y espero les haya gustado este video. A nosotros nos gustó. Está chido. Realmente si te sacas de onda un poquito, porque dices como que... ¿Qué onda ves? O sea... Nada más entras, agarrar tus cosas y vámonos. Bueno, eso fue todo. Mi nombre es de Raez. Cintia. 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 Mi nombre es de Laura. Mi hija, Carolina. Amazon Duo. Che, vengan. Si vienen a San Francisco y chequeando, está muy chido. Chido, chido.